¿Estoy lindo ahí? Muy lindo. ¿Para qué me voy a llenar el festillo? Lo último que se pierde es la esperanza. Bueno, ¿listo? Estamos en la festividad de Sucot, cabañas, traducido como tabernáculos en todo caso, que tiene dos grandes connotaciones. Primero, o tres, vamos a agregar la tercera para ser un poquitito más participativo para todos los grupos. Primero es el recuerdo de la salida de Israel de Egipto, habitar 40 años en una sucata. Segundo, es la fiesta de Israel hacia las naciones. Y tercero, es el nacimiento de Yeshua. Y no hay salido de Egipto sin elementos con los cuales subsistir en el desierto. Dios proveyó absolutamente de todo. 40 años viviendo en pequeñas cabañas, cuyos techos estaban hechos con las ramas de palmeras, obviamente, que permiten ver durante la noche las estrellas y el cielo azul. Claro, pero cuando llueve, uno se moja en ese tipo de cabañas, justamente. Todo esto va a tener después una relación en cómo se va a recordar la festividad y qué simbología hay detrás de todo esto. Dios va a pedir que se sacrifique una cierta cantidad de animales que durante los siete días de la festividad llegan al número 70. 70% es el número de las naciones. 70% son los sacrificios de Israel. Es la festividad que Dios da al pueblo de Israel por la humanidad. Y claro, justo en esta festividad nació el Mesías. Quisiera introducirlos en los elementos más directos de nacimiento de Yeshua para después volver a esto de la fiesta de Israel por las naciones. El libro de Lucas es un libro escrito específicamente por alguien que realmente conoce profundamente la tradición judía. Para los historiadores o biolicistas cristianos no era judío, era gentil. Mi posición es totalmente diferente. Que era mínimo, pero mínimo de lo mínimo, de lo más mínimo, pero de lo más mínimo, un gentil que se había convertido que se había convertido textualmente a la religión, al judaísmo, pero se había convertido de tal forma que era un prosélito de justicia. Es decir, no un prosélito de la puerta a aquellos que adoptaban ciertos mandamientos, sino a los que se comprometían absolutamente en todo. De tal forma que cuando eso se produce en el pueblo judío, ya no se recuerda más su pasado no perteneciente al pueblo israelí, sino que directamente queda incorporado en el pueblo. Lucas era eso. ¿Por qué? Porque Lucas es el único que deja específicamente huellas y datos que tienen que ver con la tradición judía para entender el nacimiento de Yeshua, por ejemplo, y algunas otras cosas. Hoy nos aplicamos al nacimiento de Yeshua. Rápidamente, esto muchos lo conocen aquí, pero quiero volver a decirlo porque algunos de ustedes no lo han escuchado, lo escucho por primera vez. Rápidamente, Lucas en capítulo 1 y capítulo 2 nos cuentan cuándo nació Juan el Bautista y cuándo nació Yeshua. Y para ambos establece una visita en el medio de Miriam que va a ver a la mamá de Juan el Bautista. Bueno, todo comienza con papá, con amigas. Amigas de los sacerdotes de la octava clase. La octava clase de sacerdotes tenían que presentar su servicio en el templo en la décima semana del mes. El mes se empieza a contar a partir del mes del Isar. De ahí en más, vuelve a su casa para que la mujer quede embarazada tiene que estar en la mitad del periodo. Por lo tanto, sumamos dos semanas más al año. Entonces ya son doce semanas. De ahí en más, contamos nueve meses y el nacimiento de Elías ¡oh casualidad! ¡oh casualidad! Esas casualidades que pasan es el pésamo. Claro, la fiesta de la libertad. ¿Por qué la fiesta de la libertad? Porque Elías viene a preparar el camino de aquel que nos va a enseñar definitivamente el altar. a seis meses el embarazo Miriam, María va a visitar a su prima. Y en resumidas cuentas va a embarazada. Si contamos el sexto mes vamos a llegar a que el embarazo de Miriam o casualidad fue en Hanukkah la fiesta de las luminarias. Y si de ahí damos los nueve meses respectivos para el nacimiento de la criatura su corto la fiesta de las cabañas. Y si a eso le sumamos los ocho días para el corte del prepucio Shemir Yatseret el último y gran día de la fiesta. El octavo día el día en que Dios reúne al pueblo de Israel habiendo terminado la fiesta de su corto. ¡Qué Dios tan especial! No es un Dios que hace las cosas sin que están ilvanadas. sino que cada acontecimiento encaja directamente con algo que ya estaba establecido. Es decir hay un orden. De eso se cambió otro principio y el otro principio es bueno lo importante no es cuando nació sino que nació entonces es lo mismo si nació el 4 de noviembre el 25 de diciembre el 9 de octubre el 24 de agosto bueno no importa lo que dice la escritura lo importante es lo que yo siento lo que el espíritu me dice se cambiaron las formas de interpretar lo que sucede y entonces lo humano pasa a ser parte de la interpretación de lo divino y nosotros habíamos visto que 666 lo venimos diciendo 666 es lo humano de lo humano de lo humano o solo lo divino es decir estamos quebrando los principios de la revelación divina y estamos tratando de dar explicaciones sobre la revelación divina sin ver en sí cuál es la revelación divina cuál es la importancia de darnos cuenta de reconocer y de ver que Yeshua nació en Sukkot es una fecha nada más no es un hito en el calendario de las fiestas puestas por Dios ya que Israel se vuelve quien ruega a Dios para que todas las naciones alcancen el grado más alto de espiritualidad el tiempo final el tiempo del reinado mesiánico justamente tiene que ver con esto con que todas las naciones viven de acuerdo a lo que Dios ha revelado en la Torah y mientras eso no pase estamos más cerca del 666 que de las cosas simples que Dios ha dejado en la Escritura hay tres elementos muy claros que muestran que el 25 de diciembre Yeshua no nació aparte de lo que acabo de decir tres elementos muy claros el primero los rebaños estaban en el campo recuerda que aparecieron unos ángeles unos pastores dijeron el niño nacido gloria a Dios lanzan tubulas 25 de diciembre en Israel en Nieves jamás el ganado podía estar en el campo estaba en los estados el segundo elemento hubo un censo en la antigüedad para hacer censos no es como ahora que el gobierno establece un día y todo el mundo va a su ciudad porque es sencillo en la antigüedad no se podían trasladar las personas de esa manera entonces que mejor que hacer el censo en una de las tres fiestas del legnaje Pesas, Sukkot o Shavuot Pesas la fiesta de las semanas o la fiesta de los tabernáculos la fiesta de los tabernáculos es una de las tres fiestas que nucleaba a todos los judíos en el templo ¿por qué? porque Dios pide que se lleven determinados sacrificios y demás bien y el tercer elemento es más bíblico todavía histórico la mayoría de los intérpretes plantean que Yeshua tuvo un ministerio de tres años y medio público y que empezó a los treinta bueno treinta y tres y medio ¿qué distancia hay entre Sukkot y Pesas y más o menos medio año que está mucho más cerca que si hablamos de los tres meses que divide a Pesas de Hanuk así que la misma Biblia lo está diciendo no es tan complicado el problema es que lo que siempre pasa tendríamos que dejar de ser tan humanos y ser más humildes y tratar de seguir el texto bíblico por lo que el texto bíblico nos dice ¿y qué nos dice? nos dice que todos nosotros somos endebles tan endebles que nuestra vida en realidad depende de quien nos ha creado que nuestro ego es tan grande que creemos que habitamos en grandes palacios y en realidad nuestra vida es como el azúcar que se vive un viento fuerte la destroza nació en Mesías y ahora viene otra diferencia interpretativa muy importante Dios se ha hecho hombre eso se plantea en la sociedad occidental ¿puede Dios hacerse hombre? Dios puede hacer cualquier cosa puede hacer lo que Él quiera pero la Biblia también nos enseña que Dios no es hombre lo que viene y se manifestó es algo que Dios ha creado que es el Mesías la luz que alumbró a la creación los primeros tres días que fue retirada de la creación para ser la luz que nos acerca a Dios ¿cuál es la diferencia entre plantear que Jesús es Dios o que Jesús no es Dios? bueno primero discusión humana 666 segundo parte del dogma serie de creencias interpretativas de los hombres con las cuales se supone que vamos al cielo o vamos al infierno tercero anulación absoluta de las enseñanzas de Yeshua cuando Él habló Él claramente dijo que Dios es uno y se lo dijo al pueblo judío en el contexto judío por lo tanto no hay otra posible interpretación más que Dios es uno el Mesías es una creación divina como creación divina tiene una función divina está por encima de todos nosotros es más que los hombres pero no es Dios ¿por qué es más que los hombres? porque es creación especial de Dios es la luz que ilumina la creación y esa luz vino y habitó entre nosotros como cuando habitamos en la azucar ayer por ejemplo hicimos el kidush debajo de la azucar entonces somos endebles por nuestro cuerpo sin embargo tenemos la posibilidad de ser fuertes robustos y sabios a través del Mesías que esa es justamente su función Dios crea Dios genera la vida en nosotros nosotros Dios da un camino para elevarnos hacia Él pero también Dios nos da un ejemplo y esa es la parte del Mesías fundamental el ejemplo Dios nos dio la teoría la escritura pero faltaba el ejemplo que el hombre pueda ver que otro hombre realmente vive como Dios pide y que viviendo como Dios nos pide alcanzamos algo que llamamos sabiduría que es un conocimiento que excede cualquier definición toda definición que podamos dar de la sabiduría nos aleja de la sabiduría y toda definición que podamos dar de Dios nos aleja de Dios ya que pertenece al plano del Espíritu de su plano superior al plano de la mente y así todo Dios envía al Mesías para que el pueblo que era formado que es una bendición para la humanidad realmente alcance a la humanidad Israel no ha aceptado y ayuda todavía en parte sin embargo bien malo regular para mi gusto bastante alejado del criterio pero no importa la sociedad occidental y más que menos se ocupa de conocer la escritura de estudiarla e interpretarla hasta antes la Torah los profetas y los salmos y los escritos solamente estaban encerrados en el pueblo judío una parte de su munición ha sido cumplida porque es importante que haya venido el Mesías bueno nos muestra que hay un orden en toda la creación si hay un orden en la creación también hay un orden en nuestras vidas nada acontece porque sí sino para sí es muy lindo el relato que hace Lucas cuando Yeshua está en el templo ¿se acuerdan? era muy niño 12 años y se pone a hablar con los sabios del templo los sacerdotes y demás y se dan cuenta de que este niño es muy sabio ¿cómo puede ser tan chiquito y tan inteligente? y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres y crecía en sabiduría y en estatura y en cuerpo el Mesías era bien hombre como hombre pasó todas las etapas que pasamos que pasamos nosotros aprender el lenguaje ser amamantado los padres que tuvo todo ese contexto eso nos hace iguales con él claro que crecía en sabiduría y en gracia para con los hombres y para con Dios Noah fue el primero que la actitud la dice que halló gracia a los ojos de Dios Noah era un hombre como nosotros o sea que nosotros también podemos deberíamos pero vamos a decirlo así podemos alcanzar esos dos niveles sabiduría y gracia frente a Dios cuando uno es sabio es cuando empieza a entender la justicia divina nivel atributo fundamental y cuando uno alcanza la gracia es cuando realmente empieza a entender la misericordia divina respecto a esto hay muchos que definen lo que Dios dice lo que Dios hace lo que Dios quiere porque Dios quiere tal cosa solamente a través de la sabiduría y de la gracia divina podemos llegar a entender que es lo que Dios espera de nosotros solamente a través de eso y esos son los dos grandes atributos divinos revelados que Él es justo pero que Él es misericordioso pero su misericordia no es como la nuestra y su justicia no es como la nuestra y lo que hacemos es encasillarlo continuamente continuamente y cuanto más encasillamos a Dios más nos alejamos de Él la importancia de que haya nacido un Sukkot muy simple dice la tradición de Israel 7000 años va a durar el mundo 2000 años de Caos 2000 años de Torá 2000 años del Mesías y 1000 años del Reino Mesiano 2000 años desde la creación hasta Abraham el Caos 2000 años de Torá de Abraham hasta el nacimiento del Mesías o casualidad contamos los años y llegamos a los años en que nació Yeshua 2000 años de crecimiento del Mesías claro ¿qué es esto? porque al fin y al cabo si bien el Mesías tiene que haber paz universal por lo menos y no hay paz universal es más parece que el hombre cada vez siendo consciente es más autodestructivo porque ahora ya no solo destruimos al hombre sino que destruimos el planeta bueno ese es el crecimiento del Mesías separar al cabrino de las ovejas es tomar conocimiento del daño que hacemos tener la posibilidad de saber lo que Dios pide y la diferencia con lo que la humanidad hace eso va a llevar al reinado mesiánico acuérdense que el reinado mesiánico comienza en el reino miren que interesante Rosh Hashanah Dios sube a reinar 10 días de juicio Yom Kippur la sentencia y Sukkot el momento el momento en que Dios mora y pondré mi morada en medio de ustedes al final del reinado Dios pondrá su morada entre nosotros el reinado de Dios es la restauración de todas las cosas de lo cual vimos hoy en el profeta Zacarías que todas las naciones subirán a Jerusalén en la fiesta de Sukkot a llevar sus sacrificios y quien no lo hiciera no recibirá la lluvia la lluvia es el derramamiento del Espíritu Santo por lo tanto no tendrá vida interior por lo tanto estará alejados absolutamente de Dios por eso tuvo que haber nacido en esta festividad en Sukkot y no el 25 de diciembre relacionado con el Dios Sol el problema el problema no es la fecha el problema es lo que se piensa 666 lo humano del humano de lo más humano imponiéndose sobre lo divino nos escapamos mucho con que va a venir un orden político y los líderes y anticristo y nos vamos y nos vamos y no vemos lo que estamos haciendo en estos dos mil años el Mesías es un concepto pero representa algo el Mesías es un concepto y representa la restauración de todas las cosas la luz de Dios otra vez en toda la creación el anticristo es un concepto pero representa lo que está detrás y lo que está detrás es lo humano de lo humano de lo humano es interesante como diciendo las mismas cosas las mismas palabras podemos referirnos a conceptos totalmente distintos y buscamos tanto afuera y que otro va a venir a hacer el mal y no nos damos cuenta porque no queremos ver el mal que hemos hecho durante dos mil años que el Mesías haya nacido en Sukkot es un claro ejemplo de espiritualidad y no de religiosidad a la fiestidad de Sukkot la podemos adornar con la azucada la podemos adornar con las hojas de panitas palmeras que traemos sí esa es la parte de costumbre pero la espiritualidad que está indicada es nada más y nada menos que la posibilidad que todos tenemos de seguir al Maestro función principal del Mesías justamente es ser el Maestro el Maestro es quien enseña el Maestro es el que da las pautas el Maestro es el que rige nuestros tiempos de aprendizaje y es el que va midiendo nuestros propios procesos pero también es la autoridad que da el ejemplo el cómo y el que seguir el cómo y el que seguir ha sido creado por Dios muestra la presencia de Dios en él absoluta así como la presencia de Dios estaba en el templo y muestra en su vida los dos atributos divinos la justicia y la misericordia es muy fácil leer en los libros que relatan de él los que nos llegaron a nosotros los otros fueron quemados no sabemos que decían de él pero los que han llegado a nosotros es muy fácil ver cuando él habla de la justicia de Dios y es muy fuerte y a su vez cuando él habla del arrepentimiento o de la misericordia de vida todo lo que él fue todo lo que él es es todo lo que nosotros podemos desarrollar en nosotros a través de la espiritualidad la sembría y la gracia de Dios que estamos en nuestro alcance y que son el único tesoro que nos vamos a llevar de esta vida ¿cómo comenzamos? siendo humildes como el nacimiento de Mesías en un azúcar aquello que nació en un pesebre con animalitos al lado bastante luteológico era el azúcar donde se ponían había un azúcar para personas y se hacía un azúcar para los animales en la fiesta de su corte entonces estaba 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 todo lleno de gente Jerusalén y Belén justamente por la fiesta y además por el censo entonces él nació en un azúcar ¿si? bueno la unidad ¿qué le trajeron los conocidos precios magos que eran sabios que venían de Babilonia? había una gran comunidad judía en Babilonia ¿qué le trajeron? oro mirra incienso los tres elementos que lo indica no como se lo interpreta como rey sumo sacerdote y demás sino los tres elementos que lo identifican como el sumo sacerdote el oro que usaba el sumo sacerdote la mirra recordando el perfume lo que se derramaba sobre el sumo sacerdote el incenso por las oraciones del sumo sacerdote claro es el vínculo entre nosotros y Dios ¿por dónde se empieza? por la unidad y la unidad nos lleva a ese vínculo que nos permite alcanzar la saludría y la gracia divina en las sumidas cuentas que el Mesías haya venido y sea ejemplo nos enseña básicamente que nuestra vida puede y debe ser mejorada que no nos tenemos que quedar en nuestra queja sino que tenemos que encontrar primero ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? así como lo hubo para el Mesías una fecha un pueblo una enseñanza así la hay para cada uno de nosotros siempre se los digo y se los repito ¿cuándo nací? ¿dónde nací? ¿quiénes fueron mis padres? ¿cuál fue mi educación? ¿cuál es mi proyecto de vida? en todo eso hay un hilo conductor divino hay que entenderlo siempre se puede mejorar de donde estamos siempre es más siempre debemos querer mejorar de donde estamos y por último si podemos darnos cuenta de todo eso entonces podemos ver lo que hay detrás de cada cosa que nos pasa y eso nos hace sabios y si alcanzamos la semilloría también vamos a alcanzar la gracia divina y vamos a conocer a Dios como Él nos conoce a nosotros y por último como conclusión final el Mesías vino el Mesías habitó era una persona es decir eso que Dios ha creado el Mesías la esfera divina creó lo creó y vivió una persona bien ¿cuál es la función que tiene el Mesías? miren es muy sencillo el Maestro ¿qué se dedica? a enseñar ¿a qué se dedicará el Mesías? en lo que se define como el tabernáculo celestial a enseñarnos y a guiarnos está en nosotros con humildad acercarnos a Él y dejarnos llevarlo para eso hay que buscarlo y buscarlo con todo el corazón comprendiendo que nuestra vida está está en débil está en débil que si Dios nos juzgara nos eliminaría enseguida que nuestros proyectos que están cargados de nuestro ego yo quiero a mí me gustaría deberían estar cargados de nuestra sabiduría cada cosa que hago ¿me acerca más a Dios o me aleja de Dios? cada cosa que hago ¿me acerca a la espiritualidad o me aleja de la espiritualidad? ahí está el Mesías guiándonos esa es su función para eso fue creado y Él es nuestra autoridad a quien nosotros tenemos que seguir la autoridad ha sido dada a todas las naciones y Él empieza a reconocer que Yeshua es el Mesías y la fiesta de los tabernáculos es la fiesta del reino mesiánico nada más y nada menos que la fecha en que nació Yeshua nada más y nada menos que la bendición que Dios le ha dado a toda la humanidad este es Sman Geroteknum es el tiempo Sman Sincatecum es el tiempo de nuestro regocijo ¿cómo no vamos a tener regocijo? si la sabiduría y la gracia divina están a nuestro alcance y tenemos un ejemplo para alcanzarla y alguien a quien seguir llamado Yeshua Sincatecum 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 Sincatecum